Son cuatro temas que hemos estado viendo y este tema se llama Mirad pues la bondad y la severidad de Dios Mirad pues la bondad y la severidad de Dios Texto base, Romanos 11, 11 al 26 No lo busquen hermanos, vamos a empezar Todavía vamos a estar yendo hacia otros lugares antes de ir a Romanos Solamente ahorita lo menciono como parte del bosquejo Este tema se distingue desde Daniel 9, 26 ¿Se acuerdan del versículo Daniel 9, 26? Cuando vimos las 70 semanas que dice Y después de las 72 semanas, 62 semanas Después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Más no por sí La parte B dice Y el pueblo de un príncipe que ha de venir Destruirá La ciudad y el santuario Ahí, esa partecita donde dice Destruirá la ciudad y el santuario De esa parte vamos a empezar a partir Entonces, le voy a pedir al hermano Absalom Por favor, si puede orar para iniciar este tema Señor, estamos agradecidos en esta mañana y tarde Por permitirnos preparar nuestros oídos y nuestro corazón Para escuchar la palabra santa Te rogamos que tú uses a mi hermano Que seas tú a través de él Que abres a través de sus labios Que la palabra que va a salir de su corazón Traiga bendición a la vida de cada uno de los oyentes Hemos venido para eso Para escuchar tu palabra En un tiempo En un tiempo de mucha escasez De palabra sana Tú nos permites En esta iglesia En un grupo Relativamente pequeño Nos has permitido Nos has dado El privilegio De tener en este lugar A hombres A mujeres Que se esfuerzan Por poder mantener Y enseñar La sana doctrina Gracias Por Que en esta mañana Vamos a escuchar Seguramente Tienes algo que decirnos No solamente A nosotros Sino también Para transmitirlo A las próximas generaciones Mira Señor Cómo está Nuestra sociedad Perversa y maligna Sin embargo Tú eres bueno Misericordioso Y puedes usarnos Para poder llevar Palabras Que pueda Salmarles Esta situación Donde el diablo A través de las generaciones Ha tenido Esclavizada Como un día También estábamos Nosotros Y tú nos sacaste Y nos salvaste Gracias Usa mi hermano El tiempo Que él vaya a estar ahí Que use palabras Medidas Palabras Directas Por ti Por tu Espíritu Santo Y que Podamos En este momento Tener una buena actitud Y ser enriquecidos Por ti Señor Gracias En Cristo Jesús Amén Amén hermanos La historia Que hoy vamos a ver El tema Que hoy vamos a ver Se entrelaza Entre varios libros Hermanos Daniel Isaías Lucas Mateos Romanos Pero también Está compuesto Por parábolas Epístolas Profecías Acompañada De registros Históricos Pero también Noticias Actuales Esto es Israel El pueblo Escogido por Dios Respetado Por la iglesia Gentil Pues en gran parte Muchos de sus relatos Hermanos Nos Nos hemos Identificado En estos relatos Crecimos Con las historias Del pueblo De Israel Tomamos Decisiones En nuestra Vida Basados En la relación Que tuvo Dios Con su pueblo David El rey David Nos enseñó A amar Moisés A renunciar Y guiar A un pueblo Esther La belleza Acompañada De obediencia Pueden salvar A todo un pueblo Daniel Un joven Dispuesto A consagrar A consagrarse En los terrenos Más Hostiles José El soñador Nunca dejes De creer Tantos Hombres Y mujeres Que estarían En esta lista Hermanos Así Más Y más La iglesia Gentil Nació Creció Se fortaleció Y hasta Pudiera decir Dio paso A la salvación Por los relatos Del antiguo Testamento Donde está Registrado El caminar Del pueblo Escogido Israel Vayamos Vamos empezando En el primer punto Parábola De la viña Isaías Vamos a Isaías Ahora sí Capítulo 5 Isaías Capítulo 5 Del 1 Al 7 Capítulo Capítulo 5 Del 1 Al 7 De Isaías Parábola De la viña Amén hermanos Ya lo tenemos Dice Ahora cantaré Por mi amado El cantar De mi amado A su viña Tenía mi amado Una viña En una ladera Fértil En una ladera Fértil Y había Y había cercado Y había cercado Es decir La había protegido Y despedregado Y plantado De vidas Escogidas Había edificado En medio De ella Una torre Y hecho También En un lagar Y esperó Que diesen Uvas Y que dice Y dio Uvas Silvestres Ahora pues Vecinos De Jerusalén Barones De Judá Juzgad Ahora entre Mí Y mi viña Que más Se podía hacer A mi viña Que yo no haya Hecho En ella Como esperaba Yo que diese Uvas Hagan Uvas Silvestres Oh Mostraré Pues ahora Lo que haré Yo a mi viña Le quitaré Su vallado Y será Consumida Aportillaré Su cerca Y será Ollada Haré que quede Desierta No será Podada Ni cavada Y crecerá El cargo Y los espinos Y aun las nubes Mandaré Que no derrame Lluvia Sobre ella Versículo 7 Ciertamente La viña De Jehová De los ejércitos Es La casa De Israel Dos Cosas Cosas Que hoy Quiero Que quede Claro Que se Aprenda La viña Que la viña Es la casa De Israel Y que va Y que va a ser Ollada Y desierta De quien Es la viña De quien Es la viña De Jehová Ciertamente La viña De Jehová De los ejércitos Esa es la casa De Israel Y en el versículo 6 Dice Desde el 5 Dice Será Ollada Y el 6 Dice Será Desierta Esto es lo que Ahorita quiero Que capturen Nada más Y que lo guarden De acuerdo Guarden esto Porque nos va a servir Para después En donde está escrito En Isaías Y quien También lo mencionó En Daniel 9 26 También lo mencionamos Ahí Y después Del príncipe Que ha de venir Será Destruida Una Ciudad Y el Santuario Empecemos A ligar Todo hermanos Porque vamos A ver Varios pasajes Dije que esta lección Tiene que ver Con Isaías Tiene que ver Con Daniel Tiene que ver Con Marcos Tiene que ver Con Romanos Entonces Vamos a empezar A ligar Desde una profecía Que está En el libro De Daniel Isaías Lo está diciendo Pero Isaías Está dando Otros datos Que otros datos Te está dando De quien es la viña Quien es el dueño Y también Confirma Que va a ser Ollada Y destruida Vámonos A Lucas 13 6 al 9 Parábola De la higuera Estéril Lucas 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 13 Ahí estoy Versículo 6 Al 9 Amén hermanos Dice Parábola de Liguel Estéril Dijo también Esta parábola Tenía un hombre Una higuera Vámonos de nuevo Tenía un hombre Una higuera ¿Quién podría ser Este hombre Que tenía Una higuera ¿Quién podría ser? El dueño ¿De quién era la higuera? Si nos pudiéramos Recargar Un poco En Isaías Pues de Dios ¿No? Tenía un hombre Una higuera ¿Y quién podría ser la higuera? ¿Quién? El pueblo Israel Plantada en su viña La tierra El mundo Y vino a buscar Fruto En ella Y no lo halló ¿Qué podría ser Ese fruto? Miren hermanos El contexto De qué es lo que podría ser Ese fruto Está en ese mismo versículo En el capítulo 13 Versículo 5 Esta parábola Viene narrada De acuerdo A Y se da Y se da esta parábola Por una plática Antes Versículos anteriores Y Jesús le está reclamando Que no se han arrepentido Y los frutos Que estaba esperando Eran frutos De arrepentimiento Del pueblo de Israel Tanto que en el versículo 5 Dice Os digo No antes Si no No Antes Si no os arrepentís Todos perecerán Igualmente Entonces Regresemos A San Lucas 13 6 Ya nos está hablando Aún más Si ya dijo Ya encontramos En Daniel Que va Va a ver Después del Mesías Que va a ser destruida Ya Isaías Nos dijo Que es Israel Esa viña Ya nos dijo Que va a ser hollada Destruida Desierta Ahorita nos está diciendo Lucas Que esta higuera Que Dios Que Dios Hermanos Alusión Alusión a Jesucristo Y dijo Y dijo el viñador Y dijo el viñador He aquí Hace tres años Tres años Relacionados A su ministerio En la tierra Hermanos Entonces Y dijo el viñador He aquí Hace tres años Que vengo A buscar Frutos Arrepentimiento En esta higuera Y no lo hallo Córtala Para que Inutiliza También la tierra Y entonces Respondió Y le dijo Quien le dijo Jesucristo Le dijo Señor Deja todavía Este año Hasta que yo Cabe Alrededor de ella Y abone Es decir Cabe y abone Todavía Está diciendo Puede ser Que después De mi crucifixión Puede ser Que yo Cabando Abondando En esta tierra A lo mejor Al año También hace alusión A la última vez Que se les Testificó De quien era Jesucristo La última vez Que se les testificó A los sacerdotes A los del concilio Y que dio testimonio Para ver si se arrepentían Y daban frutos ¿Cuál fue la última vez? Esteban Que estaba en el concilio Y dijo Este es Y tiene Precioso pasaje De Hechos 5 Donde está diciendo Y este es el Cristo Y hasta la cárcel Se transformó Como ángel Dicen Y se arrepintieron No ¿Qué hicieron? Lo mataron Puede ser alusión Ese año Dice Entonces El versículo 9 Del capítulo 13 De Lucas De la parábola De Ligera De Ester Y dice Y si tiene fruto Bien Y si no La cortarás Después Son demasiadas Alusiones Hermanos O puede ser Que coincida Todo Pero la Verdad es que Israel Si fue cortado Frutos Frutos de arrepentimiento Era lo que esperaba Del pueblo De Israel Tres años De los cuales Relata el viñador Relacionados Con Jesucristo En su ministerio En la tierra Esperando frutos Dice De esos tres años ¿Quién se ha arrepentido? ¿Cuáles son los frutos? Y ese año Ese año extra Puede estar relacionado Con Hechos 6-7 Defensa y muerte De Esteban Y crujían los dientes Y se tapaban Los oídos Arremetiendo Contra él Lo asesinaron Aprendizaje ¿Cuál es el aprendizaje Que quiero Tener de aquí? Ya hablamos Del anterior ¿Cuál era el anterior? ¿Quién es el dueño? ¿Quién era La viña? Y Que iba a ser Desollada y destruida ¿No? Siguiente aprendizaje Todo esto hermanos Todo lo que estoy narrando Es para llegar a Romanos ¿De acuerdo? Todo este marco teórico Toda esta historia Es para que yo pueda llegar Correctamente a Romanos Ahora Esta parábola Termina diciendo En el verso 9 Que si no hay frutos De arrepentimiento En los tres años Del ministerio de Jesucristo Y el año extra Que se corte la higuera Es decir Israel Eso es Lo que está tratando De decir Vámonos A la tercera parábola Parábola De los labradores Malvados Parábola Parábola De los labradores Malvados Esta lectura Está paralela Tres veces En Lucas 20 Marcos 12 Y Mateo 21 La misma parábola Tú la vas a encontrar En estos En estos textos De los cuales vamos a escoger Mateo 21 33 Mateo 21 33 Mateo 21 Mateo 21 33 Dice Oí Otra parábola Un hombre Ya no voy a repetir Las alusiones Porque Son muy Semejantes Un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña La acercó De vallado Cabó de ella En un lagar Edificó Una torre Y la arrendó A unos labradores Y se fue Lejos Esto Donde lo leímos Hermano Ahí abajito En algunas Biblias Puede aparecer Isaías 5 Del 1 al 2 El primer pasaje Que leímos Ahí lo leímos Como si dijera El Señor Jesucristo En esta narración La continuación De la profecía Y más datos Es aquí Porque sigue La continuación De más datos Específicos Y Que es lo que Va a seguir Entonces No está Al azar Hermanos No está Al azar El que haya citado El Señor Jesucristo Isaías 5 1 al 7 En especial Versículo 1 y 2 Oído otra parábola Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña La acercó De vallado Cabó en ella Un lagar Edificó Una torre Y la arrendó A unos labradores Y se fue Lejos La continuación Es la que viene En el versículo 34 Hermanos Y cuando se acercó El tiempo De los frutos Envió Sus siervos A los labradores A ver Alto Envió A quien Sus siervos A los labradores ¿Quiénes Podrían ser Estos siervos Que envió A los labradores Si Los profetas Esa es la alusión Para que recibieran Los frutos Mas los labradores Tomando a los siervos A unos golpearon A otros mataron Y a otros Apedrearon Envió de nuevo Otros siervos Más que los primeros E hicieron con ellos De la misma manera Finalmente Finalmente Les envió A su hijo Diciendo Tendrán respeto A mi hijo De mi viña Mas los labradores Cuando vieron Al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid Matémosle Y apoderemos De su heredad Y tomándole Le echaron Fuera De la viña Y le mataron Cuando venga Pues el señor De la viña Que hará Con aquellos Labradores Entonces La gente Que estaba Escuchándolo Y también Sacerdotes Y fariseos Pero la gente Dijo A los malos Destruirá Sin misericordia Y arrendará Su viña A otros Labradores Que le paguen El fruto A su tiempo Esta fue La sentencia Le dijeron A los malos Destruirá Sin misericordia Y arrendará Su viña A otros Labradores ¿Quién lo dijo? Judíos Judíos Israelitas Esta es la sentencia Que ellos mismos Dijeron Jesús les dijo Nunca leísteis Fíjense hermanos Aquí otra vez Cita Salmos 118 22 Y 23 Dando el cumplimiento A otra Profecía Es decir Ya llevamos Dos profecías Que en ese momento Se empiezan A cumplir Una viene Desde Danilo Una viene Desde Isaías Otra viene Desde Salmos Y en Mateo En el versículo En el capítulo 21 Del 33 Al 46 Ya se está dando El cumplimiento De dos profecías En ese En esta En esta parábola Y Jesús Les dijo Nunca leísteis En las escrituras La piedra Que desecharon O sea A él Los edificadores Ha venido A ser Cabeza Del ángulo El Señor Ha hecho Esto Y es cosa Maravillosa A nuestros ojos 43 Por tanto Os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Por tanto Os digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos De él Una cosa Es lo que Diga el pueblo Pero otra cosa Es que lo diga El mismo Señor Por tanto Os digo Que el reino Será quitado De vosotros Y será dado A gente Que produzca Los frutos Con él Y el que cayera Sobre esta pierna Será quebrado Y sobre quien Ella cayera La desmenuzará Y oyendo Sus parábolas Sus parábolas Los principales Sacerdotes Y los fariseos Entendieron Que hablaba De ellos Ahora si Tengo unas preguntas Hermanos Con este Con esta parábola Vamos Van a ir A versículo 43 Y me van a contestar Las siguientes Dos preguntas Que están En el versículo 43 Nos dice Que el reino De Dios Será quitado Del pueblo De Israel Y será dado Yo pregunto A quien A quien Se va a dar No se A quien A quien Señor A ver hermanos Ayúdenme Pastores Dice Versículo 43 Que dije Versículo 43 Por tanto Digo Que el reino De Dios Será quitado De vosotros De vosotros Y será dado A gente Que produzca Fruto Con él A quien Se le dio El reino De Dios Después De que se le Quitó Israel A quien Se le dio A los gentiles A los gentiles Buena respuesta Hermanos Para que se lo da A esta gente Hermanos Para que Según el mismo Versículo Para que Para que Produzcan Que Es decir La esencia La esencia De la iglesia Cristiana Es dar fruto Hermanos Esta es la esencia De la iglesia No somos una iglesia De entretenimiento No somos una iglesia De Producciones No somos una iglesia De tantas cosas Se nos fue dado Con un propósito Esa viña Está Arrendada A los nuevos Labradores Versículo Cuarenta Y uno Esta viña Está Arrendada A los nuevos Labradores Y que se les va a pedir Que se les va a pedir No Lean el versículo Cuarenta Y uno Hay una palabra Clave ahí Que le que Se le va a pedir Cuentas Cuentas Se le va a pedir A la iglesia Dice Está Arrendada La viña A otros Labradores De iglesia Gentil Para que Para que Que Quien no le pagó Quien no le pagó Eh No le pagaron Como anda tu banco En el reino De Dios Hermanos Que cuentas Le vas a dar Al Señor O creen que Nos va a disculpar Creen que Va a decir Bueno Pero nos las pasamos Bien cantando Y adorando Pero teníamos Muchos aniversarios Venía mucha gente Mira cuántas Transmisiones Hicimos El aprendizaje El aprendizaje Le voy a pasar A mi esposa Este micrófono ¿Puedes leer esto? Porque Porque Si no Tendría como El amarillo Por favor Nada más Quítale el efecto La destrucción Del templo De Jerusalén Otra vez Fuertísimo La destrucción Del templo De Jerusalén En el año Setenta Después de Cristo El emperador Vespasiano Encargó a su hijo Tito Sofocar la violenta Revuelta Que desde hacía Cuatro años Acudía a Judea Tras un duro Aserio Tito Logró conquistar Jerusalén Y destruyó Y saqueó El templo El sitio De Jerusalén Duró Cinco meses El sitio De Jerusalén Duró Cinco meses De marzo A septiembre Del año Setenta Y conocemos Su desarrollo Gracias a Flavio José Un judío Al servicio De Tito Que lo relató Detalladamente En su libro La guerra De los judíos Tito Inició El ataque Por el norte Sus tropas Desplegaron La impresionante Maquinaria De aserio Romano Balistas Y otros ingenios Castigaban A los defensores Con un bombardeo De piedras Y jabalinas Mientras La infantería Trataba De perforar Las murallas Mediante Arietes Vigas De madera Montadas Sobre plataformas O en torres Móviles Las máquinas De asalto Abrieron Un boquete En la tercera Muralla La más exterior Y los romanos Penetraron En la ciudad Nueva Ocupada La zona Los romanos Pudieron Preparar El asalto A la ciudad Vieja La fortaleza Antonia Y el templo Ante la Fero resistencia De los sitiados Cuenta Josefo Que Tito Permitía A sus soldados Crucificar Cada día A 500 Prisioneros Judíos Frente a las murallas Para intimidar A los que resistían Eran tantas Sus víctimas Que no tenían Espacio suficiente Para poner Sus cruces Ni cruces Para clavar Sus cuerpos Tito Levanta Circunvalación En torno A la muralla De la ciudad A fin de que nadie De entre los sitiados Pudiera salir de noche En busca de alimentos El bloqueo Se hizo sentir pronto Y la cruda realidad De la hambruna Se adueñó De Jerusalén Josefo Que entró En la ciudad Como embajador Del general romano Narra Los desbastadores Efectos De esta estrategia Los tejados Estaban llenos De mujeres Y de niños Desechos Y las calles De ancianos Muertos Los niños Y los jóvenes Vagaban hinchados Como fantasmas Por las plazas Y se desplomaban Allí Donde el dolor Se apoderaba De ellos Un profundo silencio Y una noche Llena de muerte Se extendió Por la ciudad A ellos Se sumaba El régimen De terror Impuesto Por los jefes De la rebelión Que ordenaban Asesinar A quienes Intentaban huir U ocultar Algún alimento Josefo Cuenta el caso De una mujer Que mató Azó Y devoró A su propio hijo Y ofreció A los jefes De la rebelión Los restos Para que participaran En el macabro Banquete Podemos leer Podemos leer Podemos leer Que Fue devastado Que Israel Sería desierto Sería hollado Pero la verdad Es que Es muy Es dramático Que en el año Setenta Israel haya Desaparecido Como nación Yo me No sé Por qué Me duele Sí Sí Porque Amé las historias De David De De Josué De José Tantas historias Que han intimado En mi vida Es un Es El pueblo de Israel Es Lo respetamos Y el que haya ocurrido Esto en el año Setenta Yo nací en el Setenta y siete Hermanos Saben cuándo se fundó Israel de nuevo En qué año Es un dato que lo tenemos Que tener claro Hermanos ¿Cuál? Mil novecientos cuarenta Yo son datos Que tenemos que tener Muy claros Hermanos Ahorita les explico Por qué No existió Israel Hermanos Todo ese tiempo Dios cumplió Su palabra Pero Cuando leamos Todo lo de la higuera Y las profecías Implica Implica muerte Hermanos Implica una promesa Pero más implica El que no obedecieron Hermanos El que no obedecieron Y nosotros Estamos ahorita Con esa responsabilidad Esa es nuestra Responsabilidad Amén El pueblo de Israel Aprendizaje hermanos El pueblo de Israel Le fue quitado El reino de Dios Fue hollado Y desierto Y fue arrendado A la iglesia Gentil Para que produzca Frutos con él Y nos pedirán Cuentas Hermanos Hoy es nuestra Responsabilidad Ahora sí Con todo este Contexto Narrado Hermanos Podemos Entender Vayamos a Romanos 11 Romanos 11 11 Digo pues Han tropezado Los de Israel Para que Callesen En ninguna Manera Pero por su Transgresión Vino la salvación A los gentiles Para Provecho Para provocarles A celos Y su transgresión Es la Riqueza Del mundo Y su Defección La riqueza De los gentiles Cuanto más Su plena Restauración Vamos al 15 Porque Si su Exclusión Es la Reconciliación Del mundo Que será Submisión Sino vida De entre Los muertos Si las primicias Son santas También lo es La masa restante Y Si la raíz Es santa También Lo Lo son Las ramas Al punto Hermanos Versículo 17 Pues si Algunas De las ramas Fueron Desgajadas Hablando De Israel Y tú Iglesia cristiana Iglesia gentil Siendo olivo Silvestre Has sido Injertado En lugar De ella Y has sido Participante De la raíz Es decir Del reino De Dios De la rica Sabia Del olivo No te Jactes Contra las ramas Y si te jactas Y si te jactas Sabe que No sustentas Toda la raíz Sino La raíz Te sustenta A ti Señor Dame Señor Guíame Señor Pero Es ella Quien nos sustenta No somos Nosotros Pues si las ramas Diecinueve Pues si las ramas Dirás Pues las ramas Dirás Fueron Desgajadas Para que yo Fuese Injertado Bien Por su incredulidad Fueron Desgajadas Pero tú Por la fe Estás En pie La incredulidad ¿En qué hermanos? En la pierna Angular Que desecharon Bien Por la incredulidad Fueron Desgajadas Pero Tú Por la fe En Jesucristo Estás De pie No te ensobermezcas Sino teme Porque si Dios No perdonó A Israel Las ramas Naturales A ti tampoco Te perdonará Y no habla De los cristianos Habla De todo aquel Que es Gente Que no es del pueblo Israel Que puede ser De todas las tribus Y naciones Que si no creen En la piedra angular Entonces No los va a perdonar Van a irse Al lago de fuego Pero a los que creen En la piedra angular A las que dan Frutos De arrepentimiento Esos son Los que Eso es lo que Debemos hacer Para no ser Desgajados Mirad pues Que es el tema De hoy Mirad pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para los que Cayeron Pero la bondad Para contigo Si permaneces En esa bondad En frutos De arrepentimiento En Cristo En Cristo Nuestra piedra angular Pues de otra manera Si no crees En Cristo Como piedra angular Si no te arrepientes Serás Cortado Y aún Veinticuatro No veintitrés Y aún ellos Si no permanecieras En incredulidad Serás No Y aún ellos Si no permanecieras En incredulidad Serán injertados Pues poderoso Es Dios Para volvernos A injertar Porque si tú Fuiste cortado Del que por naturaleza Es olivo silvestre Y cortado Y contra naturaleza Fuiste injertado En el buen olivo Cuanto más estos Que son las ramas Naturales Serán injertados En su propio Olivo El pueblo Frutos De arrepentimiento Reconocer A la piedra angular Jesucristo Como hijo de Dios Dios mismo Y hacer Poder Dar frutos De evangelismo ¿Cómo vamos a hablar De frutos De evangelismo Si no hablamos De la piedra angular Y si no hablamos De frutos De arrepentimiento Hermanos Las cosas Son por pasos Arrepentirnos Negarnos A nosotros mismos Que Cristo Vive en mí Creer en la fe De Jesucristo Como piedra Angular Solo nosotros Nos Existimos A través De la sangre De Jesucristo Hermanos Fue nuestro Pase Y así Ahora sí Poder Dar frutos De evangelismo Poder dar Frutos A esa vida Hermanos Y poder Entregar Buenas Cuentas Y así Tener una vida De agradecimiento De entender La responsabilidad En humildad Entender Para qué es la iglesia Para qué nos congregamos Para qué estamos cantando No es para pasarnos Para pasarnos las bien Hermanos Tenemos un fin Y un propósito Como iglesia Hermanos Y yo diría Que muy caro No tan solo Por Israel O Jesucristo Que dio su vida Para que la iglesia Pudiera existir Hermanos Por la bondad De Dios Al hacernos Partícipes De su reino Y poder Partícipes De la raíz De la rica Sabia De el olivo La transgresión De Israel Es la riqueza Con la que hoy Podemos reconciliar A todo El mundo Con Dios Bueno hermanos Quiero ir Concluyendo Con el siguiente Pasaje Romanos 11 25 Que es Ahí adelantito Porque Que no quiero Hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no seáis Arrogantes En vuestro En cuanto a vos Otros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Coma Y que dice Hermanos Hasta que Que Hasta que haya entrado En plenitud La plenitud De los gentiles El tiempo El momento El ciclo Haya entrado En plenitud El tiempo De los gentiles Ah caray No somos eternos Entonces No nos vamos A quedar así Hermanos El orden De los tiempos Que sigue Hermanos Después de la iglesia Gentil Que sigue ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura Nuestro tiempo? Nos falta mucho Nos falta poco ¿Qué opinan Ustedes Hermanos? ¿Seguirá Una y otra Generación? Hasta la venida Hasta la venida Ok El tiempo De la iglesia Es hasta la venida ¿Qué sucede? Ahí hay otra Un poquito Antes que hay Va a venir El señor Su Cristo Por Su iglesia ¿Cómo podemos Saber cómo estamos? ¿Nos podemos Pasar Bonachonamente Todavía un ratito? No Sí ¿Cómo vamos? Vamos a ver El verano Está cerca Mateo 24 32 Mateo 24 32 Y 33 Mateo 24 32 Y 33 Que sabio Que sabio Dios Que sabio Cuando dice Y este misterio Todo este misterio ¿Cómo lo narró El señor? Con parábolas ¿Verdad? Con parábolas Con higueras Con vid Con viñadores Con labradores Y así Tenía que ser Mateo 24 32 De ligueras Aprender La parábola Cuando ya Su rama Está tierna Y brotan Las hojas ¿Sabes que Que? Que el verano Que el verano Está cerca Así también Vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Que está Cerca A las puertas Si ustedes El contexto De la predicación De señales Antes del fin Hermano Entonces Entonces ¿Qué dice? Aprender La parábola Aprenderla Cuando ya Su rama Está tierna Y brotan Las hojas Israel Su rama Está tierna Y brotan Las hojas Desde el año 70 Que fue Disperso Hasta el 14 De mayo De 1948 Son datos Que debemos De tener Muy precisos Hermanos Se constituyó Como nación De nuevo Israel Hermanos Después De que el Mesías Príncipe Iba a destruir El santuario Y el pueblo Ya Leímos Las narraciones De Claudio De Josefo Ya vimos Cómo se destruyó No existió En todo este tiempo Y en 1948 Surge La nación De Israel Otra vez ¿Y qué dice La parábola? Cuando vean ¿Qué? La rama Está tierna Y las hojas Brotan Ningún otro Pueblo Se levanta Se ha levantado De las cenizas Es la única Nación Cuyos habitantes Fueron Arrojados Por todo el mundo ¿Y qué? Regresaron Para quien Creemos En Cristo Hermanos Que es el mismo Dios hecho hombre Israel Es nuestro Termómetro Israel Es nuestro Termómetro El cual nos indica Qué tan lejos O qué tan cerca Estamos del suceso Mundial Conocido como El Arrebatamiento La segunda Venida de nuestro Señor Jesús Nosotros estamos Viendo La iglesia Nosotros estamos Viendo El reverdecer De la higuera Amén Amén Hermanos Nosotros estamos Viendo El reverdecer De la higuera Amén 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 Esta es la respuesta Que el mismo Jesús da En sus discípulos Cuando le preguntan Del tema De la higuera Aprender la parábola Cuando ya sus ramas Estén tiernas Y brotan La higuera Vamos a ver una noticia Actual La higuera Es el único país En donde en solo 72 años Ha logrado indicadores Macroeconómicos Superiores a las potencias Mundiales Logros En desarrollo social Tecnológicos Económicos Que lo posicionan Como los países Más avanzados Del mundo Líder mundial En alta tecnología Biotecnología Medicina Telecomunicaciones Y agricultura Premios Nobel En investigación Las universidades Israelís Son Reconocidas Mundialmente Como centros Avanzados De investigación Científica Y académica Es uno de los Únicos Ocho países Del mundo Capaces De lanzar Sus propios satélites Otro de los Grandes avances El sistema De riego Por coteo El cual Ha permitido Que en pleno Desierto De Israel Posea el mayor Crecimiento De árboles Frutos Y vegetales Etcétera Etcétera Así es Hermanos Yo creo que Hay más datos Hay más datos De los cuales No sé si los Tomen o no Porque Entramos mucho En el tema De Hay más datos Que podrían Hasta definir Un poco más A detalle Cuánto tiempo Le queda a la iglesia Está Oseas Está Apocalipsis 3 Que hay ciertos Puntos Que van detallando Pero ya estamos Cuando hablamos De profecía Que no se ha cumplido Es difícil detallar Ya Es difícil decir Ah esa es la interpretación Porque es profecía Dios se mueve Por misterios Cuando estamos En medio De la profecía Decimos Ah ya entendí Si aquí es este dato Y aquí es este dato Lo trazo Ah de Salmos A Mateo Lo trazo Ah ok De Isaías A Daniel De Daniel A Lucas De Lucas Marcos Lo trazo Es fácil trazarlo Lo difícil es trazar Hacia Apocalipsis Pero hay muchos Líneas punteadas Digámoslo así Porque no lo puedes trazar Porque Porque Es un misterio Así lo maneja El apóstol Pablo Es misterio Pero podemos Hacer Puntos Porque hay textos Que dan Alusiones A referencias Más específicas De cuánto tiempo Le queda a la iglesia Hermanos El verano está cerca Y el tiempo De la iglesia Se está acabando Porque está Reverdeciendo Israel ¿Cómo caminaremos A partir de ahora Hermanos Como individuos No crean que van a pasar Iglesia Bautista Buen Samaritano Como individuos Te van a pedir cuentas Me van a pedir cuentas Como familias Y ojo Líderes del Buen Samaritano Como iglesia Jesús Les recriminó Bastantes A los que estaban Trabajando Las tierras Como estaban Guiando Y les dijo Les vamos a quitar El reino Y nosotros Líderes Debemos De llevar la iglesia Hacia los frutos Hermanos Eso es lo que Debemos de hacer Hermanos Cumplamos con Nuestra responsabilidad Hermanos Cumplamos con Nuestra responsabilidad Vamos a ponernos De pie hermanos Vamos a orar Le voy a pedir Al pastor Enrique Ortega Que si puede orar Para finalizar Enrique Ortega